¿Lo tienes close? Si Si me deja Si tienes un drone de coche Vale, es que te va a matar ese que estaba cerquita Ya esos eran los dos que estaban ahora Igual que en su momento cuando habló de mi En un directo creo que fue Vegetta Diciéndome que Vegetta, conoces a Caramelo tal y cual Dice, si, estuvo comentando un par de cosas Que se tiene naipin, que había visto alguna vez que otra vez Algún ratino Algo de un video y tal, digo, joder, que guay, sabes Está chulo, de verdad, está chulo Y ahora me ha dado me gusta el comentario, ya está Esta noche, ronda chupito para los colegas De parte del Vegetta Vale, me he cogido otra vez cerme, tío, que barbaridad Ahora que hablando no me he enterado Bueno, Rampi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Más frío que el hombre Eso es bueno, dije nadie nunca Vale, han hecho esta de la mira aquí Hostia, primo Vale 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 Está complicado por aquí, tío Está aquí la Iana, no, me voy a meter yo por aquí Si me, va, corre ahí, panita Fua Oh, pida, que no tengo flashes ¿Quién eres? Iana, ¿no? Iana Está un poco complicado, soy con la mira, pero bueno Eres Iana Vale, eres los señores palitos ¿Qué tenemos de drones? Eres Iana Demos, cuidado, hay frost En el CCTV, hay frost también Él está bajando, bajando A ver, creo que me puedo meter a plantar Un poco extraño, pero puedo hacerlo, eh Está cortando a esta Voy a intentar evitar C4 Vale, aguanta, tienes una Iana, a la derecha metido, ¿vale? Te, hago un poquito aqui de, Bilo ¿Bueno? No, ella está buscando descansación Ella no está ahí, ella no está ahí Ella cayó, ella cayó, ella cayó Ella está en el 92 Frost no thank you Mira que me lo ha dicho Que tenía frost, tío Pero en fin No soy de lo que pasa Oh, tía Muy buena Sin infu, vale Mira que me ha dicho Que tenía frost, tío Se me ha olvidado por completo Tu que la verdad Hostia Zambomba No se la ha jugado tampoco, eh No, no No me lo esperais tampoco No, no Pomba Pues yo hoy en día No me arriesgaré tanto Con el gran impacto, eh Con el tema del cambio y tal No, no Es que ni tirando las dos canadas A la boca lo matas Vale, vale, vale Bueno, ya lo hemos quitado A cero mes de medio Mira que me ha dicho Rampi Tienes frost, no sé qué Vale, bueno, hasta abajo Dime algo Rampi, algo que quieras que utilice Dash, si quieres Venga, va Como los viejos, tío Venga Como antiguamente Antiguamente sí estaba guapo Juegos con Ash Y antiguamente sí que estaba rota O sea, ya no solo por el tema armamento Que sino que corrió un montón Ya por la hitbox Estaba muy mal hecha No tenía ninguna, tío Porque era un personaje Que se movía tan rápido Y claro, el personaje Me lo han dicho A todos los personajes Que se movían rápido Pero era A ser personaje rápido De por sí Tenía la hitbox muy pequeñita O sea, la hitbox es digamos La caja de impacto Digamos, aunque tú La cabeza la veas ahí Si la caja de impacto Que le hayan hecho Está mal hecha Como en ese momento Pues no Creo que están Sí, en pas por tú Naturales Sí, efectivamente Vale, pues hay un amante De la mira, ¿no? Que no sé qué está haciendo ¿Dónde va a poner aquí la mira? No lo sé Es que no hay sitio Ninguno viable ¿Sabes? Que digas Una buena posición ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno Ah, vale Se viene Primero hay que localizar Donde están las miras Mira, donde puso la mira Bastante fea, ¿o qué? Unas gilipollas, ¿no? Ah, lo he metido en fuera ¿En serio era aquí? Wow A ver, ¿puedo meter yo aquí la plancha? ¿O me meto aquí la plancha? Espera, espera Me meto la plancha Alguien muy pegado, ¿eh? Vale, creo que la otra mira está aquí puesta A ver Tiene que ver Cuando está la segunda mira, gente Así se la agarra un poco Con la poladora Ha encerrado esto, claro Le da Hay una aquí arriba 100% Voy para allá, chaval Voy para allá, para allá Se rompió Vale, ¿tú verás muerto? Vale, ahora sí Me cago un día Qué susto me ha dado ese ego ¿Qué hace una que hay arriba? Viste, me la he criado tú Si, no, si te he visto Y por eso me ha extrañado Que estuviera alguien más ahí arriba Bueno, vale Pues estamos bien, mi amigo Absurdo, ¿no? Si, no Igual que el tema de la mira Que es insentido, ¿sabes? Se suponía que era para hacer A lo mejor Prefair hacia la derecha Que estaba sin abrir y tal Es que está muy cerca De algo que el enemigo controla ¿Sabes? La esquina O sea, llega desde la esquina Y ya está Tu defensa es la careta Ya has comprometido toda la defensa En fin Para ello tendría lógica Claro Pero es lo que te digo Hay mucha gente que empieza a jugar Remote 5 Y entonces piensa que Todos los personajes Sirven para todo Que aunque te guste el personaje Ya jugarlo para siempre En todos lados Es cierto, es cierto Es que realmente Hay pocos operadores Que los puedes utilizar siempre Es decir, un mote Si que es cierto Lo puedes utilizar siempre Prácticamente Pero hay otros Como por ejemplo Mira Es que lo mismo No hay nada Que donde ponerla O Aquí por ejemplo Hemos dicho Digo, ¿de dónde va a ponerla? Mira Ha hecho rampío Digo, no sé No existe ninguno Pero bueno Quieres jugar con ella Solo entiendo Sí, no, no Seguro está la mira A ver Pero ahora hay un kite No No, pero sí Ahí está la mira Sí, sí Pues uno de dos O es un troll de cuidado O es un youtuber Que directamente es como yo Es que no sé qué rango Tampoco No lo sé He dicho que es un youtuber Porque muchas veces digo Vale Voy a jugar con este operador Y además jugo todo el rato Con ese Pues de hecho Ok, ahora voy a jugar Además que con Ash Vamos al lío No hay nada por aquí Arriba nada Limpio Destruyado Vale Vale Me encanta esta arma con los ACO ¿Cuál es? Ah, la de APD1 o la otra APD1 Le has probado con silencioador ¿Cómo suena? Es una locura No, pero con los ACO No lo he probado con silencioador Vale Está limpio, vale Oficinas también parece limpio Taquillas Parece limpio Pasillo y allí O sea Dame un silencio Voy por el sistema Marcado Posquía Está existido Oh Y me da el guapa Hostia, hay dos arriba Te he incluido una mira Mira donde tenemos el caíz En metales Ah, con el guapa Te ha metido igual, manati Sí ¿Lo tienes close? Sí Vale Si me dejas Si tienes un dron de corte Vale, es que ni te voy a matar Si estaba cerquita Ya esos eran los dos que estaban arriba Vale En teoría más ninguno ¿Cree que habrá alguien más por aquí? No tengo nada, ¿no? No, no tengo nada A ver Aruni Tubarado Tendría que estar en punto Pero no me fío Míralo Uy, qué pena Espérate, que se nos muere también ¿Lo matas? Sí, no Y me la pago Vale Y cosas, y así Y ya te compro La rotación Pensaba que Sí, no Me he quedado flipando La verdad, me has visto, ¿no? Pensaba que era alivie Y me he pegado contra la ventana, tío Cabe yo Digo, pones un alivie allí, tío Ah, que never también Vale, para acá Me la pega Me ha ido sin querer Es allí, está allí Sí Me ha ido sin querer Ay, yo tengo si cojo el pasillo Ya está en el pasillo Está ahí, ¿verdad? Va para la triple No, se ha triplicado Ay, me ha pegado Qué pena Mi tía era pegarle con el Con el puseito, tío Con el dash Vale Pi, pi, pi Cinco para dos Tremendo Tremendo juego Como se ha hecho Aquí fuera, eh, Rampi Maravilloso Aquí es donde Eso que está haciendo Maestro No lo puedes hacer O sea, quedarte quieto Esperando ver qué sucede Ya Más que nada porque te come Claro, mira Ahora le están disparando De allá, de acá Ya está Están disparando de tantos lados Que no se vea qué hacer Ya Ahí juega, tala Eso que hice ahí Hay otro más Muy bien Tú has defused, maestro Toma por culo Zambón me la han pegado Nada, la Thor Te digo Calma, ¿eh? Sin prisa Nada, te has asustado Hostia, se pone delante Hostia, espérate Hostia, espérate Espérate que se nace Se viene Something Oh my God Ese está uno de vida Casi hay que haber vivido antes Lo mata Como le dé una y lo mata Está uno de vida Oh, qué máquina Oh play Digo, buen flick al final O sea, todo lo que nos ha hecho durante la partida Salta de la ronda Mira Mira que flick Buof Es tremendo, ¿eh? Ha quedado de pro Bueno, nos ha caído la boca, tío Respect No he comenzado Yo tampoco Por eso, ha hecho una buena esto O el buen play Tío, me he pegado un porrazo contra la pared Antes me sacando que era el vídeo Gracias, Nefty, por esos mesardus Ahí esos seis meses Hace tiempo que no te veía Y es normal, gente Hace mucho y no hago directos Esto, voy para YouTube Estoy grabándolo en vivo y en directo ¿Vale? Que sepáis que voy a intentar hacer todos los días directos Al menos un par de horitas y tal La verdad En fin Está movido, hombre Está movido Tendría que haberle jugado más agresivo No lo sé O sea, es que mi idea era Aprovechar la alarma del pasillo que tenía Y atravesar la pared, tío Pero nada He dejado que me comiera Porque no podía irme al pasillo De Nighty Porque estaba el green y tal En fin, he dejado que me comiera Falle bien ¡El curro! Ahí tenías la evaluación de Bueno, con el cual man Que fue lo que hiciste Ah, está mal O... Agresivo en el pasillo no Porque te veían desde el TV Y te veían de coche al lado O echar para atrás Y jugar más pasivo Sí, no Totalmente Pero de hecho En mi cabeza tenía la idea De querer pegarle a la tío desde aquí ¿Sabes? Pero bueno Le fallo igualmente Fallo, fallo Vale Voy a hacer lo mismo igualmente Vale Van a venir mínimo Mínimo dos o tres Deberían venir al red Sí Voy a cerrar esto, gente No sé por qué Voy a cerrar esto de primera Vale Te hemos cerrado acá Sí Te pongo el arma aquí en puerta, ¿vale? Vale Un poco chufla Pero bueno Me he cerrado aquí en la ventana No sé qué está pasando Vale Vale Voy a dejar caerse Tranquilamente Vaya Vale Se me han colado No, no No, no Vale Se han comido mi pana ¿Tienes mucha gente para ti? Tenemos uno en Rappel ahora mismo En mi ventana Vale No me dejes que me coma, vale Y voy a hacer un poco más Tranquil atrás No puedo cubrir En mi ventana Se ve el tiempo Vale Vale El lead Yo creo que me va a hacer exactamente lo mismo Tú Si me abre Vale Tenemos una no más aquí Enlating Tengo que bajar Voy a hacer retake ¿Vale? ¿Vale? Hay uno metido en obra Por ahí uno de nosotros no se entera Ah 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 El mute se está haciendo la puerta Lo tienes en el pasillo United ahora Vale Me he piro, me he piro Ahí donde lo que tendría que ser mute es irse Si, irse Hemos hecho ya kill arriba Estamos tres Hemos hecho ese cajón Y tenemos info de uno que está en construcción Me he pacificado, no he sentido a multa para nada Exacto He intentado ocultar enlaces Bueno Bien ¿Tienes uno arriba? No Vale Lo tienes ahora mismo en Escalera este ¿Vas a bajar escalera este? Bueno, no, no Marco con cámara en rojo No sé quién A ver, las manos tú vas a hacer es rotar Abre trampilla creo que es por eso ¿De qué? De baño Si, está siendo vertical Así que lo de los legs Y el green también está arriba Porque fue cabreo trampil Vale, uno con el suelo Oh, el loberga ¿Pantó? Wait, wait, wait Wait, wait Plantin in B Mi idea era pegarle aquí con porrazo Ha hecho que plantin in B Mis cojones, ¿no? Si esto es A O sea, al revés O sea, ha plantado, ¿no? Ok Está bien hecho, chaval Bien hecho, hombre Tiki, 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 tiki Por eso, en cuanto mata yo a los dos arriba directamente Digo, me tiro abajo No sé qué es lo que hay arriba Sé que lo que hay abajo más o menos Digo, me piro Por eso, nada más Han pasado 5 y 10 segundos Mal al mute Me estaban buscando a mí No tiene sentido ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo